Arriba del camión. Ah, tiene el ventilador ahí. Arriba del camión. ¡Manuel Lidia! Pon el escudo. Pónselo, pónselo. Ahí, ahí. ¡Pero ponlo tonto! ¿Qué dais esto? No se ponía. Toma. ¡Se ha muerto solo! ¿Por qué se ha muerto, tío? ¿Qué jodas? ¿Qué jodas, tío? ¿Por qué ha ganado? A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos ganado? ¿Quién lo mató? ¿Qué jodas? ¿Se ha muerto solo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Si sale en Manuel muerto? Ahí está el Fadani. Ahí está el Fadani. El tonto este que no dice nada. Oh, está enchafado. Cuidado, cuidado, pica. No vayas, no vayas, no vayas. Que está bajando. ¿Que no avisas, melón? Joder, mira que te lo he dicho imbécil. Madre mía. ¡No lo mates! ¡Turmon! Puto pilca, tío. ¡Qué turmon! De verdad, pica. Que es que lo tuyo es, tío. Me lo hostia tras de uno. Le gane un puñetazo. A ver si va al mar, tío. Yo creo que va al mar. No, no, no. Voy a hacerlo distinto. Estás colocando. Se la está poniendo en la cara, shogi, cabrón. ¡Está la tuya pica! No lo sé. ¡Mierda! Sé que no te iba a ver, tío. Pero dime que está ahí el otro. Me fui en flank. Espero que no me haya visto. Mira a mí paseando ahora. Mira a mí pasando. Es que estaba detrás de él, tío. No lo quise matar, joder. Vamos. Vamos. ¡Prepárense para la siguiente ropa! He pinchado nomás. Este no hace fijarlo, ¿no? El bazooka este no hace fantasía. No, este no. No, este no. Creo que se supone que vuelto a comprar. Ah, hablo en una carpeta de esas. El maje. Espera. La cara de maje. ¡Ay, yo! ¡Hablo! 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 Pero ¿qué pasa? Aquí están todos. Tira la puerta por el blanco. ¡Hablo! 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 O sea, no es que lleva el host, tío. Así cualquiera, tío. Pero si has matado un tiro, pika. ¡Hablo! 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 Cheater, cheater, wildhack, aimbot A ver, que a ver si aprendéis a jugar un poquito, no sé, confiándome a mí ¿Qué jugar? Que le has matado un tiro Pues sí, le has matado con la mirada, tío ¡Muere! Madre mía, pica corte, cabrón 45 balas, tío, cabrón ¡Ninja! ¡Ninja! Pues cuidado que queda uno, eh Soy un pro, mira, eh Upa, upa, gay Upa, 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 gay Como le dispara el escudo me descojones Ya será, persona, si, dispara el escudo Me saltó encima, me saltó encima Mira, lo tengo abajo El pisarlo Mira mi dron ¿Para pisarlo? ¿Lo pisé? Sí Igual le mata a viejo ¿Cómo? ¿Con agua? Mira mi dron ahora Ahora vas Como lo has matado, te revientes, hijo de puta Jajajajajajajaja Me pagan tu puta madre Jajajajajajajaja Mira tú Míralo, tío Es horribil Y lo, y lo, y... Madre mía, Imanol, vete fuera Se pone el anj... Detrás al? Detrás, ¿sabes? Y no lo mato Mira, mira el traje del Hadani, está súper bugueado, tío Se lo doy a kilometros, o sea, a Ya me han visto Tío que se la colocar, no puede ser Lo tienes detrás, Hadani Pablo, mira los dos con el invisible, tío Ah, me ha visto a mí. Mira los tíos en tercera persona, guau, si sale este ninja, tío. No, no, a mí me ha matado, eh, a mí me ha matado. Sí, pero deja a Dani detrás. ¡Aaah! Me ha visto el otro. Es que se te oye mucho con el traje, te habrá oído. ¡Cháfalo, cháfalo, palo! ¡Double kick! ¡Oh! 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 ¡Double kill! Chafando a Peña. ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Qué buena la killcam, eh! ¿Los dos? Yo la veo bien, eh. Es un pío, tío. ¿Lo habéis matado? ¿A qué campero eres ahí en la cueva escondido, retrasado? Madre mía, qué asco. ¡No se enoje nomás!